Música Mil bendiciones a todos amigos de toda mi bella patria Venezuela Saludo con mucho optimismo siempre a mal tiempo, buena cara a pesar de los problemas esto hay que asumirlo con mucho optimismo y con mucha pasión para que las cosas salgan bien y es un saludo que siempre todos los miércoles a nivel regional y todos los domingos a nivel nacional por Aventura TV del Zulia y Canal I en la extensa geografía de mi bella patria lo lanzamos a los cuatro vientos desde Barquisimeto Estado Lara su espacio de siempre usted tiene la palabra José Luis González González este servidor y en nombre de todo el equipo nos presentamos los saludamos le enviamos la buena vida todas las bendiciones y comenzamos con absoluta libertad a dar nuestros puntos de vista y luego también escuchar el criterio las respuestas a las interrogantes que uno hace uno hace la intermediación a través de las inquietudes de todos ustedes antes de presentar al invitado quiero referirme al hecho electoral cuando dos equipos por ejemplo de fútbol para hablar de voleibol que es mi deporte vamos a hablar de fútbol también lo amo va a una gran final a un encuentro por la copa X copa de Venezuela champion el mundial de fútbol siempre previo al encuentro los equipos todo el plantel jugadores técnicos todos van a un reconocimiento es una especie raspolándole al tema electoral de simulacro para conocer el estadio tocar la cancha entrenar en la cancha durante varias horas sentir el viento ver como está la grama como están las arquerías es una especie de simulacro de lo que puedan hacer al siguiente día que es el momento crucial ustedes se imaginan a un equipo de fútbol que vaya a esa especie de simulacro o reconocimiento pero que los técnicos no convoquen a los jugadores y digan no, no, no lo más que va el director técnico los asistentes los paramédicos van a estar los árbitros allí pero los jugadores no van no queremos que reconozcan la cancha no queremos que se familiaricen con ese proceso de calistenia y de tocar de pisar la grama para ver en que condiciones está no, no ustedes no van bueno eso fue lo que pasó en el simulacro con todas sus contradicciones el sector digamos mayoritario de la oposición que se reúne a través de la MUD dijo que no iba a convocar a su gente al simulacro no convocaron a la gente al simulacro una gran oportunidad que tuvieron para que la gente espontáneamente lo que ellos llaman la avalancha que va a ocurrir el 6 de diciembre opositora para ganarle a los partidos oficialistas fueran espontáneamente y vieran como es como es la cola como es la herradura cuanto me tardo la cédula la web todo el proceso necesario para conocerlo en situ ese es el simulacro no los convocaron no nosotros vamos a ese simulacro nosotros vamos a ese espectáculo del gobierno y del CNE pero muchos dirigentes si fueron a que a buscar pantallas a buscar 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 porque sabían que los medios iban a estar desplegados cual era el temor de decirle a la gente a esa avalancha vayan concurran a la hora que ustedes quieran familiaricense con el proceso para que no cometan error el 6 de diciembre y si de verdad es una avalancha ese día se iba a ver parte de esa avalancha iba a meter miedo porque muchos se iban a asustar caramba mire la oposición somos mayoría en la calle votando no, no, no no vaya no vaya sospechoso la cosa ¿no? medio sospechoso pero entonces cuando uno revisa la jornada y lo que reseña lo que reseña los medios uno se da cuenta que hay unas grandes contradicciones porque por ejemplo Chulo Torrealba yo tengo aquí nuestra asistente nos ha preparado una síntesis Chulo Torrealba declaró el simulacro es una demostración de la debilidad del PSU que inteligentemente aceitó su maquinaria le dio a la gente vayan a votar fue la estructura básica que es la que siempre va a los simulacros porque los simulacros no van todos los que van a votar el 6 de diciembre va una parte ¿para qué? para entrenarla para corregir para ver los funcionamientos etcétera 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 ese es el simulacro el PSU no en todas partes del mundo será un simulacro aquí tenemos esa ventaja y dice que es una demostración dice Chulo Torrealba máximo vocero de la oposición desde el punto de vista cuantitativo por la baja afluencia de gente por la baja afluencia de gente lo está diciendo el que no convocó a la gente no vayan al estadio va poca gente al estadio y dice ahí está la gente no quiere verse huevo porque fue poca gente demostración de debilidad desde el punto de vista cualitativo porque el activo de base del PSU no está con el gobierno los cuadros oficialistas dicen las UVC las patrullas esa gente brilló por su ausencia es decir Chulo Torrealba conoce muy bien la estructura del PSU tiene identificado quienes son los patrulleros quienes son las UVC caramba bueno si conoce también la estructura del PSU me imagino que a la de la MUD la debe visitar todos los días en su casa Chulo Torrealba pero luego dice la gente avanzada progresista que es de la MUD calificaron como positivo el simulacro electoral lo dice la gente avanzada progresista evaluó como positivo el simulacro electoral la presencia de la estructura política tanto de avanzada progresista como del resto de las organizaciones que hace vida en la MUD dice avanzada progresista aquí está que dice Henry Falcón gobernador del ARA dirigente de la MUD y de la oposición el simulacro fue una oportunidad para ambos bandos políticos porque permite que la gente se familiarice a pesar de la matriz de opinión que favorecen a la oposición no debemos dejar de hacer lo que se nos presentó o lo que se nos presente y no lo hicieron dice Henry Falcón Ramón muchachos se ha desarrollado sin novedad muy tranquilo avalando el simulacro dice Ramón muchachos de la oposición la gente de Bolívar de la oposición decidimos no participar en el espectáculo político electoral pero montaron un punto azul para atender a su gente y que tuitearon ese día los dirigentes de la oposición Chubo Torrealba dijo cara a cara en zonas que antes eran rojas rojitas y que hoy ya no son del PSU Freddy Guevara participando en el simulacro acompañando a los candidatos dice Freddy Guevara William Barriento del Zulia de oposición le dice la respuesta fue masiva y miren lo que dice William Barriento donde está lo que dice William Barriento aquí dice la multitud de jóvenes y voluntarios presentes ya participados David Molaski apoyando el simulacro Delsa Solórzano Antonio Ledeva Juan Andrés Mejía William Dávila David Molaski Eduardo Gómez Sigala todos participaron pero le dieron a su gente pero ustedes no van o yo usted no usted no es el protagonista el protagonista somos nosotros pero bueno que pasó al final Ramos Alú no importa que bandas armadas del PSU impidan a la MUT participar en el simulacro dice Ramos Alú pero si la MUT nos convocó como las bandas armadas del PSU impidieron a la dirigencia de la MUT participar en un simulacro que ellos dijeron que no fueran entonces esta es una cosa que no se entiende pero es sospechoso y lo otro que quiero decir antes de ir a identificar para presentar el invitado es ¿por qué firmar un acuerdo de respeto a los resultados? ¿qué es eso? ¿por qué? si hay un árbitro ¿por qué tú tienes que ir a un juego y previamente hacer firmar un documento a los jugadores que van a respetar la decisión del árbitro? ¿por qué? si está yendo al juego si está participando está aceptando el árbitro con todo lo que puedan decir bueno está bien pero ¿por qué firmar un acuerdo? ¿cuántas veces se han respetado los resultados aquí? ¿cuántas veces han cantado fraude? entonces ¿qué es eso de firmar un acuerdo? eso no lo entiendo la diferencia es que el 6 de diciembre si Ramos Alú gana la diputación y por ejemplo Ismael García pierde Ramos Alú no va a cantar fraude si Freddy Guevara de voluntad popular sale electo diputado y en Lara por ejemplo Luis Florio pierde Freddy Guevara no va a cantar fraude mientras Luis Florio esté cantando fraude Freddy Guevara se está comprando el flu para juramentarse igual Ramos Alú esa es la diferencia pero todo esto genera sospecha identificamos y al retorno el invitado Naudi Ledesma candidato a diputado por el circuito 3 que dicen que es una reserva de la oposición que es territorio liberado por la oposición ya venimos arriba se ha realizado las elecciones menores nombraron gobernadores ministros y diputados los santos candidatiados se sienten muy contentos estar en el parlamento con el diablo encampurado en el parlamento de la oposición de la oposición de la oposición Gracias.